¿Cuáles son los aportes de Stephen Hawking? El estudio de la singularidad dentro de los agujeros negros y también su estudio de la termodinámica de agujeros negros y esto implica la emisión de radiación por parte del agujero negro. Y finalmente podemos también citar sus aportes en cuanto a la idea de la construcción de una teoría que permita entender al mismo tiempo la gravedad y la mecánica cuántica, la famosa teoría del todo. Un agujero negro es un objeto que tiene una gravedad tan tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de él. Entonces, pues para todos los efectos ese objeto luciría como negro ya que no emite y tampoco refleja ninguna radiación ni luz. En el contexto astrofísico se conocen, digamos que dos clases de agujeros negros. Los agujeros negros que se llaman estelares, que tienen masas similares a las masas del Sol, digamos entre una, diez, hasta cien masas solares. Y los agujeros negros que se llaman supermasivos. Son los agujeros negros gigantescos que tienen millones o incluso billones de masas solares. En cuanto a la formación de los agujeros negros, se tiene una buena teoría para la descripción de la formación de los agujeros negros estelares. Ellos, la teoría dice, se formarían cuando una estrella muere. Si la estrella tiene una cantidad grande de masa, entonces cuando muere colapsa gravitacionalmente y lo que quedaría sería un agujero negro. Para los agujeros negros de masas grandísimas, los supermasivos, no se tiene una teoría única de su proceso de formación. Hay algunas ideas acerca de que, pues, de repente se forman con el colapso gravitacional de materia oscura. O de repente se pueden formar a partir de las fluctuaciones primordiales. Los aportes de Hawking en cuanto a los agujeros negros fue precisamente estudiar qué pasaría con ese objeto llamado agujero negro y su interacción con los campos cuánticos. Un campo cuántico es un ente de la física que tiene un comportamiento cuántico en el sentido de que miramos a estructura pequeña qué es lo que sucede con él. Lo que hizo Hawking fue ver cómo los efectos de ese campo cuántico, cuando se consideraban cerca del borde de ese agujero negro, podría interpretarse como que el agujero negro estaría emitiendo radiación. A esa radiación se le conoce como radiación Hawking. Exactamente, el desarrollo de Hawking mostraría que los agujeros negros no son tan negros como parecían. Hasta la década de los 70 se creía que los agujeros negros guardaban todo y nada podría salir de ellos. Pero el desarrollo de Hawking muestra que sí, en efecto, puede salir algo de esa radiación y la energía de esa radiación viene del agujero negro, lo que implicaría a su vez que el agujero negro perdería energía o perdería masa en ese proceso. Eventualmente, con el paso de los años, ese agujero negro desaparecería por el efecto de radiación Hawking, es decir, se evaporaría. Ese resultado es un resultado teórico porque hasta este momento no se ha podido comprobar experimentalmente. ¿Y por qué no? Básicamente porque la temperatura asociada a esa radiación y en sí mismo la radiación es muy débil, es demasiado, demasiado débil. Tan débil que seguramente en los próximos años eso no se va a poder observar. Los agujeros negros parecen indicar que hay una conexión entre la mecánica cuántica y la relatividad general, es decir, la descripción de lo pequeño y la descripción de lo grande. La idea de Hawking era que seguramente debería existir un marco general, una teoría del todo, desde la cual uno podría entender los efectos cuánticos y los efectos gravitacionales. Entonces, desde la década de los 70 también, él comenzó a buscar esta famosa teoría del todo, viendo cómo podría mezclar la mecánica cuántica y la gravedad. Hasta el momento de su muerte estuvo ensayando diferentes caminos para intentar esta unificación, pero pues desafortunadamente no lo logró. Los aportes de Stephen Hawking también se deben ver en el contexto de que el estudio científico no debe guiarse únicamente por el interés económico, por ejemplo, sino que simplemente la búsqueda de conocimiento es importante para el avance de la ciencia. Los estudios de Hawking seguramente no van a dar un aporte económico, un beneficio económico inmediatamente, pero sí aportan en el sentido de que avanza la ciencia, avanza el conocimiento de la humanidad.